Bob Esponja, ¿qué estás haciendo? Creí que nos íbamos de party Claro, Patricio, pero antes vamos a dar el palo en una farmacia Ah, menos mal, ya me estaba asustando Todo el mundo al suelo, no quiero hacerle daño a nadie Ya que estamos, echa también un par de cajas de condones Que esta noche triunfa mi polla Ahora mezclamos un poquito de Sprite para el pecho Este está buenísimo, mi loco Madre mía, ¿cómo me voy a poner? ¡Patricio, que nos vamos! Vamos, Bob Esponja, que todavía tengo que llegar tarde Y no voy ciego No te preocupes, Patricio, confía en mí Siguiente parada, el desmadre Toma, Patricio, cátate esto, primo Vaya, Pat Patricio, vas a flipar con lo que me acabo de encontrar Bueno, Patricio, sea lo que Dios quiera Bob, hermano, ¿estás viendo lo mismo que yo? Joder, esto sí es así Creo que nos hemos pasado De nada, Patricio, mira, dale un bocado a esto ¡Te lo dije, Bob Esponja!